Yo me dedico a inspirar a las personas porque dicen que inspirar es motivar por dentro a la gente, ¿no? Pero yo lo hago a través de la naturaleza, ¿no? Y al final esa palabra iba bien. Entrenar halcones era fácil, entrenar personas era súper complicado. Pero ahora habrá más de uno o más de una que dirá, joder, el dinero, pues sí, ayuda, sí, claro que ayuda. Pero en realidad cada vez nos estamos dando cuenta que lo más jodido es el tiempo. Y el tiempo no se paga. Si no me tratas bien en cuanto a horas de tiempo libre, poder trabajar donde quieras, que me piro. O sea, nada de dinero, no me pongas el dinero encima de la mesa, es muy fuerte eso. Los teambuildings como tal, de dos horas y media de bodas, bautizos y comuniones, deben morir. Cada vez que llevo gente a la naturaleza, muchísimas veces, por no decir en cada grupo, siempre sale un recuerdo de infancia. Yo siempre tengo que frenar a las empresas a decirle, hostia, cuidado, para, para, para. Esto no va de aventura ni de turismo activo ni nos vamos a lanzar por un barranco. Esto va de hacer lo mismo que harías en un hotel de lujo a hacerlo donde el lujo está fuera. Tú puedes estar con tus compañeros trabajando y tal, pero cuando sales fuera estás aislado. Y sobre todo, el cambio, el punto de inflexión, es el momento en que no cambiamos la palabra desconexión, no es del teléfono móvil, sino que es de tu escenario diario. Pero yo agradecería a la gente que va a escuchar esto o lo va a ver, que sobre todo es importante que esa frase de que el cliente siempre tiene la razón, y una mierda, y una mierda, y una mierda. Y cliente, ¿sabes esto, esto y esto? Lo estás viendo, va a pasar, ¿eh? Yo no me puedo comprometer con esto. O sea, eso es así. Tú me has dicho que yo sin filtros, pues yo sin filtros. Bienvenidos al Desmocibilador, el podcast de gente creativa para eventos disruptivos. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí a un invitado que tenía muchísimas ganas de conocer aún más, porque ya lo conocía, es un proveedor nuestro, amigo nuestro, Víctor Martín Fon. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Sí, sí, estoy muy bien. Bueno, y tú me has dicho que puedo soltarlo todo, pues vamos a encarrilar. Y esto de entrar en Barcelona, que te vuelve loco, ¿no? Sí, por eso, como vengo, y un día que vengo voy a aprovechar y voy a soltarlo todo. Exacto, ahí estamos, perfecto. Explícanos un poco quién eres y luego ya nos explicarás el tema de desconexión y todo esto, pero un poco de dónde vienes tu esencia. ¿Quién eres, Víctor? Bueno, yo la verdad que el personaje que se ve, pues un tío así, pues bueno, de campo, robusto, serio a veces y tal, pero en realidad por dentro hay un niño que se lo pasa de puta madre. O sea, es siempre esa frase, ¿no? De un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Y así lo siento. Al final, por cosas que me han ido sucediendo en la vida, soy extraordinariamente idealista. Y esto por algunas cosas es bueno y por otras cosas es malo. Pero en los tiempos en los que corren, los idealistas van muy buscados. Porque, joder, es que falta pureza, falta autenticidad. Y normalmente, las personas idealistas, eso es una de las cualidades que tienen. Y aparte, pues bueno, una persona con sus miedos, sus retos, sus valores, pero sobre todo con, bueno, la naturaleza ha formado parte desde que creo que abrí los ojos, por a través de mis padres, porque ya viví también y tuve la suerte de poder estar en naturaleza desde pequeño. Y al final, pues bueno, impregnado completamente con naturaleza. Que esto es lo que creo que me ha mantenido equilibrado estos 42 años que llevo en este maravilloso planeta. Y de ahí puede ser que venga, ¿no? La palabra que he visto muchas veces cuando me dices, o sea, bioinspirador, ¿no? Bioinspirador es que llena, ¿no? La palabra solo. Bueno, la verdad que esto nació hace un tiempo, bastante. O sea, igual son, yo qué sé, siete, ocho años. Y es una palabra que usé en un momento puntual y me tiene sorprendido, ¿no? Porque está la biomimética, que es esa ciencia, ¿no? Que nos acompaña a entender la naturaleza y cómo podemos aprender de ella para llevarla a nuestro terreno. Y luego está la bioinspiración, ¿no? Que no es intenta emular, sino que intenta buscar esas fuentes de inspiración en la naturaleza, ¿no? Y en ese momento cuando me decían, bueno, pero tú cómo te describes, ¿no? Y dije, hostia, pues no sé, igual esto de, ¿no? Yo me dedico a inspirar a las personas porque dicen que inspirar es motivar por dentro a la gente, ¿no? Pero yo lo hago a través de la naturaleza, ¿no? Y al final esa palabra iba bien. La usé durante un tiempo, luego la saqué del mercado, ¿no? Pero ha quedado, ha quedado, ha quedado, ha quedado. Y vas a sitios, ¿no? Y la gente, hostia, ¿no? La bioinspirador y tal. Bueno, igual habrá que recuperarla de aquí un tiempo. Y por ahora de momento estoy ahí con el nombre y como Víctor y sí, lógicamente bioinspirando a donde esté, en cualquier rincón, en cualquier micro, en cualquier pantalla, donde sea. Genial. Entonces, tú notas que esto tienes que llevarlo a otro nivel, ¿no? Llevarlo a las empresas, que realmente, lo dices tú muchas veces, ¿no? Que es el estamento que puede llegar a cambiar la sociedad realmente, ¿no? Las empresas, que es lo que estamos trabajando el día a día. Y te montas la historia de desconexiones que me flipa. O sea, ahora explicaremos más en detalle el tema de desconexiones. Pero, ¿cómo te lanzas a la aventura? Me lanzo porque, bueno, esto no lo conoce mucha gente, o sí. Pero yo estuve durante 10 años de encargado de halconeros en el aeropuerto de Barcelona, volando halcones, entrenando halcones durante 10 años. Entré con 24 o menos, no me acuerdo. Y, claro, de repente a mí me hicieron encargado. Y, hostia, ser encargado de gente más mayor que tú, de 40, de 50, incluso de 60, y tenerles un poco como que liderar, era una movida. O sea, yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y, de repente, te encuentras en un equipo mal coordinado, que a veces cuesta. Y empecé a formarme en el mundo este, pues, del liderazgo, del trabajo en equipo. Y vi, pues, que había muchísimo recorrido. Yo había trabajado con mucho tipo de animales, sobre todo, pues, en el mundo de las rapaces, durante muchos años. Entrenar halcones era fácil, entrenar personas era súper complicado. Y empecé ahí a rascar. Vi que había, pues, ¿no? Pues, en ese entonces aparecía esto del coaching, que levantabas una piedra y salía un coach. Sí, sí, sí. Pero yo empecé a formarme, busqué, me gasté todo el poco dinero que tenía en formaciones. Que me sirvieron realmente de poco. O sea, al final, pues, creo que esto sí es como Paco de Lucía, ¿no? Que al final tocaba un poco con la intuición. Yo creo que esto ha sido muy ligado a la intuición. Y, bueno, empecé a trabajar, ¿no? Y estudiar y ver. Y luego dije, hostia, pues, si a través de la naturaleza cada vez estamos viendo más que la gente recibe ese bienestar que busca en una sociedad cada vez más hiperestimulada y con más velocidad, pues, voy a intentar a ver qué hay aquí, ¿no? Yo tengo la gran suerte, como he dicho ahora, ¿no? Esa intuición, de ese instinto que la naturaleza ha seguido cultivando a lo largo de los años. Y, de repente, cuando escuchas, cuando aprendes a estar en silencio un momento, eso aflora. O sea, hay que esperar, solo hay que esperar. Y eso aflora la idea, el concepto, lo que sea, ¿no? Y apareció, pues, muchas veces repetidas ese concepto de desconectar personas, ¿no? De desconectarlas de su rutina y llevarlas en un entorno, en este caso un escenario del medio natural, para eso, para que frenaran y hicieran aflorar eso, ¿no? Un poco todo lo que ese ecosistema que representa un equipo. Y para mí, últimamente, uno de los sueños que me persigue en este enfoque, ¿no? Cuando me lancé, es pasar del concepto este del ecosistema, donde un equipo, pues, lógicamente es un conjunto de egos, y pasar a un ecosistema. Pero, bueno, esto ya seguramente saldrá más adelante porque es cada vez más necesario, pero también a la vez más complicado. Y cuando vi todo este caldo de cultivo, dije, bueno, pues, ¿por qué no? El público empresarial, que es el que tiene más impacto directo sobre el planeta, es un público. Y yo sigo pensando que las empresas privadas, el sector privado, puede ser una palanca de cambio brutal para el venezolano en el que nos hemos metido. Lo debe, debe serlo, sí, 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 sí. Entonces, el mundo de la empresa y de la naturaleza, a priori, desconectados. O sea, es decir, tú piensas en una empresa, piensas en un ejecutivo, piensas en un manager, lo típico, ¿no? Vale, cliché, corbata, montón de reuniones y tal, no lo conectas con naturaleza. O sea, ¿qué cambia ahí? O sea, ¿qué parte positiva le ves a esa conexión de una empresa, números, facturas, tal, tal, con naturaleza? ¡Uf, calma! Aquí hay un cambio súper interesante en los últimos años. Me atrevería a decir que la pandemia subió el volumen del karma, ¿no? De toda la sociedad. El que estaba solo, estaba más solo. El que estaba acompañado, estaba más acompañado. El que no quería estar en su casa, aún quería estar menos en su casa. Y en el mundo empresarial pasó un poco lo mismo. De hecho, si tú te fijas, yo la primera vez que tuve una primera experiencia, ¿no? Con este concepto de la desconexión, hablé con un empresario amigo mío, el que tenía más cerca, ¿no? Le fui a buscar y se lo expliqué. Y me dijo... Eso fue bastante impactante, ¿no? Porque me dice, hostia, tú me estás diciendo esto de desconectar, que me vas a hacer pagar una pasta, va a desconectar contigo. Cuando yo me voy al Hotel Vela de Barcelona, me pillo el átigo de arriba y me abro una botella de champán viendo la salida de sol en la de esto y desconecto igual o más que lo que me estás diciendo tú. Y luego ahí hubo un momento de click, ¿no? En el momento en que sube el volumen del karma en nuestra sociedad por una pandemia, por todo lo que está sucediendo con las tecnologías y con toda esta locura en la que se hemos metido, justo en ese momento aparece la espiritualidad. O sea, la necesidad de trabajarse a uno mismo, la necesidad de estar bien con tu entorno. Y de repente el dinero se empieza a difuminar. El dinero había sido siempre como esta bombilla que tenemos aquí detrás, ¿no? El faro al que seguir, ¿no? Y de repente muchísima gente se empieza a dar cuenta que el no poder ver a tus hijos a los ojos y que te hagan un beso por la noche y te diga te quiero, hostia, eso no se paga con dinero. Y sentir en esa puesta de sol que hay una emoción y que solo quieres estar allí, tampoco se paga con dinero. Ahora habrá más de uno o más de una que dirá, joder, el dinero, pues sí, ayuda, sí, claro que ayuda. Pero en realidad cada vez nos estamos dando cuenta que lo más jodido es el tiempo. Y el tiempo no se paga. Y sobre todo no se paga el tiempo acompañado con la gente que quieres estar. Y eso es espiritualidad. En ese momento las empresas se les baja el telón. ¿Por qué? Porque la gente se pira. Los trabajadores no quieren estar ahí. En una empresa que realmente al final solo vengo aquí por objetivos y tal. O me aportas o me aparto. Y la gente joven a día de hoy nos están de tonterías. Se van a otro sitio y si no trabajan haciendo que eso en el Monseñ, que van a estar igual de tranquilos. Eso se nota un montón, ¿eh? Lo de la deslocalización de gente. Totalmente. Que dicen, no, no, es que si no me tratas bien en cuanto a horas de tiempo libre, poder trabajar donde quieras, que me piro. O sea, nada de dinero. No me pongas el dinero encima de la mesa. Es muy fuerte eso, ¿eh? Bueno, y vamos a ver, ¿eh? Cómo transcurre todo. Al final con los nómadas digitales y todo este aspecto. Una persona que está trabajando. El otro día hice una reunión porque teníamos que hacer una actividad. Y digo, ostras, ¿dónde estás? Dice, estoy en Dubái. Estoy en Dubái. Me he ido a Dubái porque mi marido le ha salido a un trabajo. Aquí estamos en Dubái. Bueno, es que esto está sucediendo. Es que, claro, cada vez somos más población. Esto es una dicotomía extraordinaria porque cada vez somos más población. Y cada vez menos necesaria la mano de obra de esta población. Con lo cual ahí habrá una palanca también de movimiento muy interesante para ver qué sucede con todo este movimiento. Porque si hay más gente y hay menos necesidad de esa gente, tendremos que cultivar un nuevo escenario. Y ahí es donde probablemente caiga un sistema capitalista que hasta el día de hoy ha sido muy válido. Pero en este nuevo paradigma... Hay que modularlo, ¿no? O sea, hay que calibrar. Exacto, calibrar la palabra. 100%. Puede ser un poco, ¿no? De selección natural. Que lleguemos a una selección natural de que realmente quien no tenga los conceptos más claros que los otros vaya cayendo en la rueda de... Ya están cayendo. Sí, ¿no? Están cayendo. De hecho, Darwin en su momento decía, ¿no? No es más fuerte el que va a evolucionar, sino que tiene más capacidad de evolucionar más rápido. De adaptarse, claro. De adaptarse, perdón. Y ahora mismo ya no es solo la capacidad de adaptarse a los cambios, sino que es el que más rápido lo haga. Y aquí se está añadiendo un valor de agilidad en que, sobre todo, las empresas ya no pueden hacer objetivos a cinco años vista. Es un propósito evolutivo constantemente. De hecho, ahora, mira, a través de este año pasado me he estado poniendo muchísimo en todo el tema de las organizaciones TIL, que son organizaciones muy vivas, ¿no? Que trabajan la empresa como un ecosistema mucho más plano. Que los grandes gurús empresariales rápidamente van a rajar de este concepto y van a decir que son las startups de futbolín y café y todo esto, ¿no? Pero, en realidad, probablemente, si el modelo social cambia, también lo tendrán que hacer los equipos. Y los equipos tendrán que sentirse totalmente integrados dentro de un ecosistema en el que estén a gusto. Porque si no, se van a adaptar rápido al cambio y se van a pirar. Y esto es donde entran todas las cosas que hacemos todos, ¿no? De intentar que las empresas puedan seguir manteniendo el bienestar. Y no hablo de bienestar organizacional, ¿eh? Hablo de salud mental de sus trabajadores y de su ecosistema. Y aquí es donde entramos, lógicamente, con todas estas ideas de naturaleza y personalidad. Entráis con la chicha de la naturaleza. Una cosita que quería preguntarte yo. El tema de los team building que no acaban, al menos en nuestro caso, que a veces sí que hemos contratado vuestros servicios. Hemos flipado en ese momento, ¿no? Pero a veces nos preocupa a nosotros, los organizadores de eventos, los event planners, que no perdure ese team building. Es decir, que sean esas dos horas, que sí, guau, me lo he pasado súper bien, pero no se me queda aquí. Y antes me has explicado, me ha flipado la aventura esta de la montaña y todo esto. Eso llega a perdurar. Tú notas que al cabo de unos meses te dicen, hostia, que me acuerdo de cuándo nos llevaste ahí. Porque a nosotros nos preocupa que se queden esas dos horas solo. Los team buildings como tal, de dos horas y media de bodas, bautizos y comuniones, deben morir. Eso es así. Y es así de rotundo y es así de flagrante. Y de repente habrá un sector que se van a cagar en mí porque acabo de decir esto. Pero también pasó lo mismo con los taxis que con la aparición de Cabify y Uber. Es exactamente lo mismo. Nosotros aparecemos el 2023 con un cambio de paradigma, cansados de ver que esas dos horas y media de team building, pues qué bien. Ya te hablo de un team building de 10, 15, 20, 30 personas. De 30 para arriba un team building, o sea, ya es que olvídate de que eso perdure. Eso es un plan de diversión, se lo han pasado muy bien. Hay que llamarlo de otra manera, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es algo lúdico, la gente ha pasado bien, ha descomprimido, se ha oxigenado, pero ahí no ha habido una evolución. Nosotros cuando aparecemos en 2023 con la nueva propuesta, que ya en su momento, hace 10 años, éramos rompedores con lo que aparecíamos, ¿no? Llevar un banco adentro de un bosque parecía como los hippies que iban ahí a abrazar árboles, ¿no? De repente se daban cuenta que no era así. Pero cuando aparecemos con la nueva propuesta del año pasado, donde nosotros queremos cambiar o equilibrar, ¿eh? Al final, porque cambiamos los hoteles de lujo en los que trabajamos siempre con estos equipos que están haciendo workshops dentro de esos hoteles, y les decimos, no, no, es que ahora nos vamos a ir donde el lujo estará fuera. El escenario será el lujo. Y nos vamos a refugios de montaña, zonas muy apartadas, muy aisladas, donde de repente la experiencia ya no es el team building de dos horas y media, sino que toda la experiencia es un team building. Y aquí entra la palabra clave, que es donde ha habido la transformación total de la propuesta. Convivencia. Cuando tú a un equipo le provocas convivencia real y a las 8 o a las 7 no se puede cerrar en su habitación con su movida, con su tablet, con su Netflix, con su tal, sino que a las 8, a las 9 y a las 10 y a las 11 antes de irte a dormir vas a tener tu compañero al lado, tanto para lo bueno como para lo malo, ahí sale todo. Diferentes niveles, además, ¿no? 100%. Sí, pero ahí desaparece. O sea, yo creo que a las 10 horas, a las 10 horas de la experiencia se desvanece. Se desvanece por completo el rol porque estás en otro escenario. El personaje con su careta en su oficina, ahí ya no vale esa careta, con lo cual pues se desvanece. Y a la que llevas 24 horas, pues ya la cosa es totalmente desvanecida. Pero, o sea, en esa experiencia de inspiración empresarial, ¿no? Sí, sí, 100%. De desconexión empresarial, ¿qué se hace? O sea, que estás 24 horas, pero que hay un objetivo, el objetivo es convivir simplemente con la naturaleza. Estamos en un momento de impas donde las organizaciones no pueden soltar en el workshop que ellos tienen cada 3 meses o medio año o lo que sea, final de año, no pueden soltar la parte formativa. Ellos la quieren, quieren pues los resultados, quieren su espacio, ¿no? Para dejarles 3-4 horas con su proyector, lo que necesiten, en medio de una montaña o en medio de lo que sea, ¿no? Pero cada vez más aparecen equipos que directamente te piden esa desconexión. No es que no queremos trabajar, nosotros queremos desconectar. Con lo cual, ahí tú, juntamente con ellos, provocas que puedan escoger qué quieren hacer. Por ejemplo, por la noche tú podrías hacer una ruta de noche con unos frontales y acabar en un fuego a tierra. Pero quizá les apetece más conocer el universo y viene una persona súper entendida, proyectamos en una pared unas estrellas y a partir de ahí se trabaja con el equipo. Puedes tumbar toda la gente en un prado y luego les pones música viendo las estrellas. Probablemente, probablemente, muchas de esas personas, por no decir el 80%, habían hecho esto cuando iban a los Boy Scouts, cuando eran pequeños. Las colonias, ¿no? Y en 40 años no lo han vuelto a hacer. Porque lo más alucinante de este tema, ¿no? Que me decían la otra día, me decían, estas son colonias para adultos, ¿no? Para empresas. Digo, bueno, si lo quieres ver así, es así. Porque lo que me parece flipante es que cada vez que llevo gente a la naturaleza, muchísimas veces, por no decir en cada grupo, siempre sale un recuerdo de infancia. Y esto a mí me rompe la cabeza. ¿Cómo puede ser que la naturaleza solo sea un momento en la infancia? Y de repente ya creces, te apartas y solo la usas para esquiar, para hacer tu trail running, para hacer ciclismo, lo que sea, ¿no? Que además te impregnas de naturaleza, ¿no? Pero, ¿naturaleza solo? Solo para contemplarla, solo para estar, solo para ver. Los adultos no van a ella para esto, ¿no? Y es aquí donde va entrando todo esto. Y durante 24 horas, yo siempre digo que la excusa esta de la más 24, que es el naming que le hemos puesto, para mí tendrían que ser 72. Y con 72, te juro, o sea, aquí lo podría afirmar en plata, en lo que sea, que cuando la gente sale de ahí, salen con un noqueo acojonante. El último equipo que sacamos del Pirineo Catalán a las 72 horas, decían que cuando llegaban a Barcelona, tenían mal humor. Tenían mal humor, ¿no? De ver dónde se volvían a meter, ¿no? Ese escenario diario de lucha continua, de hiperestimulación. Sí, es otro tipo de jungla, ¿no? Pero ahí vives, aquí sobrevives. No es a la inversa. Exacto. Y esto es como, yo siempre tengo que frenar a las empresas, decirle, hostia, cuidado, para, para, para. Esto no va de aventura, ni de turismo activo, ni nos vamos a lanzar por un barranco. Esto va de hacer lo mismo que harías en un hotel de lujo, a hacerlo donde el lujo está fuera. Tú puedes estar con tus compañeros trabajando y tal, pero cuando sales fuera, estás aislado. Y sobre todo, el cambio, el punto de inflexión, es el momento en que no cambiamos la palabra desconexión, no es del teléfono móvil, sino que es de tu escenario diario, en el que tú tienes una rutina de que aquí un rato irás a comer, al mismo sitio de siempre, subirás a tu casa, verás a tu mujer, o no, o la verás a la noche a las 8. Quitamos esa rutina. Realmente te desencajamos de todo ese ruido diario para que escuches a tu equipo y te escuches a ti. Yo creo que es ahí donde, por eso es aislamiento, ¿no? Al final nosotros nos dedicamos a vender aislamiento. Vendemos una desconexión. O sea, nos dedicamos a ello desde hace 11 años, vender desconexiones. Lo que pasa es que muchas veces el mercado te va pidiendo cosas que no es puramente esto, pero como te decía antes, nos estamos radicalizando en este aspecto. Porque creemos tanto que tal y como está la situación mundial y planetaria, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Y muchas veces cuando vengo a grandes jolgorios acojonantes de congresos o lo que sea, y digo, hostia, somos esa rana que está hirviendo en agua, ¿eh? O sea, ahora mismo no estamos notando la temperatura, pero nos estamos hirviendo. Y todo lo que sea ir en contra de esa dirección es gente que quiere estar con los ojos cerrados. O nos ponemos todos un poco, sobre todo, y esta es otra cosa muy importante, trabajando como un micelio, todos conjuntamente, en red, aquí no hay competencia. En esta movida, como decía el otro día un amigo mío, no hay que pasarle la pelota al chupón. Al que la chupa, al que esté tanto y tal, no, no, no. Pasársela al que sabéis que luego la va a pasar. Porque en esta el chupón no vale. Y es aquí donde entra esto. Y no te da un poco de... No cosa porque realmente la competencia es la competencia, ¿no? Y es incluso positiva. Pero que lo típico de que se... Que ahora se cree la moda de que sí, ahora llevo a mis clientes a la naturaleza, pero los llevo... O sea, que no se llene la naturaleza de falsas experiencias de voy a convivir, ¿no? Y a las hay. Sí, y a las hay, ¿no? Y a las hay. O sea, hubo un tiempo que apareció todo el tema de los baños de bosque. Luego aparecieron las certificaciones de guía de baños de bosque. Bueno, pues esto va a pasar en todos los sectores, ¿no? Lo que pasa es que durante los últimos años, yo que también soy muy activista en este tema medioambiental, vino todo el tema de la educación ambiental, ¿no? De tirar el cristal en el container verde, todo el reciclaje, la reutilización. Y luego conseguimos con eso que la gente fuera a la naturaleza. Y ahora que tenemos a toda esa gente a la naturaleza, ahora debemos ver qué hacer. Con lo cual aquí sí que entra, a mí me parece perfecto, que aparezcan 300.000 empresas o 400.000 que se dediquen en la naturaleza como hilo conductor para las empresas, para lo que sea. Pero con una coherencia. Si hay coherencia, adelante. No lo que pasa en el Iberés, ¿no? Adelante. Hoy lo veía. Hoy además veía una fila ahí de gente acojonante y tal. Imagínate eso por el Monseño. Bueno, pero es que está pasando. O sea, si antes te estaba diciendo que desde el 1950 hemos duplicado la población del planeta, toda esa gente tiene que ir a algún lado. Tiene que ir a algún lado. Y cuando van al Monseño, no van 80, van 160. Con lo cual hay que meterlos en algún lado. Pero si hay coherencia, no hay ningún problema. Porque luego vamos a hacer pedagogía de cómo consumir los territorios. Ahí no hay ningún problema si realmente se hace así. Pero pasa por la educación. No solo de los pequeños, sino también de los adultos. De hacer que el turista o la gente que visite esos puntos sepa cómo consumirlos. Entre comillas, muy comillas, consumirlos. Y aquí es donde creo que va a haber un cambio interesante. Entre todos. Sí, si no es entre todos, no lo habrá. Víctor, futuro a 10 años del sector. Sin filtros. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo querrías que fuera? Obviamente ya me lo has dicho, pero ¿cómo lo ves tú realmente? Yo creo que se está desmoronando. O sea, esto es así. Yo antes de empezar te dije que he estado toda la semana pasada en Fitur. Y yo me dejo realmente extraordinariamente sorprendido como un sector, que es el sector del turismo, que se está llenando la boca del turismo regenerativo, del turismo sostenible. Y de repente vas allí y esa vien que la tiene más grande. Eso es así. Con los stands. A ver quién la tiene más grande. Todo ese material, tú te vas el lunes a IFEMA por la parte de atrás y ves los contenedores de material y te mareas. Y te mareas. No, me van a decir que sí, que los muebles, que no sé qué, que lo reciban asociaciones, no sé qué. Esto es como todo. O sea, antes te hablaba de coherencia. Yo algunas veces trabajo en espacios naturales donde el cliente al final también me pide que quieren hacer algunas cajas nido. Yo como vengo del mundo de la fauna, conozco muchísimo el sector, tengo muchísimos amigos en toda España de la conservación. Cuando hacemos un taller de cajas nido, no compramos las cajas nido por internet y ya está y las hacemos y luego las colocamos donde sea o ni eso o se las damos al cliente. Detrás hay todo un seguimiento. Hay toda una coherencia detrás. No vamos a poner una caja en según qué lugar si realmente no es necesaria. No vamos a poner una caja de murciélagos en mitad del paseo de gracia. Te lo digo porque esta coherencia es lo mismo que deberían hacer todos los sectores. Y si todos los sectores se van llenando la boca de certificaciones Biosphere, se van llenando la boca de certificaciones de todo tipo. Los ODS que me tienen reacojonado. O sea, eso es así. Tú me has dicho que yo sin filtros, pues yo sin filtros. Todo el mundo se agarra a esos cuadraditos, 17 cuadraditos que dicen cosas. Y yo tengo cuatro en mi empresa ya y ¿qué estás haciendo? Y luego vas a tu casa y sigues o solos en la empresa. Porque esa coherencia o es hasta el final de todas las consecuencias o mejor no empecemos. Y las grandes corporaciones yo entiendo que al final me vengan a comprar a mí porque quieren hacer un voluntariado ambiental en no sé qué punto y quieren plantar árboles. Yo vengo de un territorio en Cataluña, la Cataluña central donde nosotros sufrimos incendios cada año. Yo vivo muy apartado en el bosque, rodeado de bosque, con lo cual tengo que tener ese bosque un poco en orden para no morir si hay un incendio porque si no se me quemaría la casa, ¿no? Y con lo cual cuando me vienen me dicen no, hay que plantar árboles. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde y cómo? Cuidado. O sea, en mi casa quizá tenéis que venir a ayudarme a cortarlos para que tengamos otro tipo. Con lo cual, para mí, igual que le estaba diciéndolo de IFEMA, coherencia. A partir de esto, a 10 años vista, si el sector no ha sido capaz de poner coherencia en todo y no me refiero a comprar platos y cubiertos de papel reciclado ni comprar zumos, beguis de no sé qué. Me refiero a que menos es más. Y en la idea, en la idea es donde va a haber el cambio, donde el evento va a ser menos es más. Porque hay muchas ideas que pueden ser rompedoras. Y luego, además, como te decía también, enseñar al usuario o cómo va a consumir, también hay que empezar en el sector a ponernos todos de acuerdo para enseñarles que no hace falta siempre luces, láseres y colores, sino que con poco también hay cierto impacto. Y ahí es donde entra el punto final, que es la espiritualidad. Si somos capaces de que las personas se remuevan en nuestros eventos, se remuevan, pero cuando te digo se remuevan es que flipen, eso va a ser una experiencia memorable, o sea, que va a perdurar en el tiempo. Con lo cual, me imagino o me gustaría soñar imaginar que de aquí a 10 años el sector está haciendo cosas maravillosas para que las personas se transformen, los equipos se transformen, porque si esto sucede, al final, las organizaciones se van a transformar y si las organizaciones se transforman, vamos a transformar el mundo. Ese sería el gran cambio de visión y de perspectiva. Hostia, joder, ojalá, ojalá. Nos hemos encontrado, ahora lo que dices de menos es más, flipamos muchas veces con los caterings, como somos 200, bueno, pide para 250 y ya veremos. Hostia, que esto se va a tirar, que no lo podemos reciclar. Ostras, da igual, está el concepto de a full gas y con esto, con todo. Yo creo que lo que dices tú con los stands, si hay que poner 10 lases, me pones 10 lases. Hostia, que con 5 vamos, que me pongas 10. Entonces es un poco el yin y el yang del rollo, ostras, un poco la parte monetaria, la parte, sé que estoy haciendo algo que no es del todo correcto. Entonces, en nuestra medida intentamos educar a los clientes lo que podemos, pero sabemos que falta muchísimo trabajo. Pero yo agradecería, la gente que va a escuchar esto o lo va a ver, que sobre todo es importante que esa frase de que el cliente siempre tiene la razón y una mierda. Para nada. Y una mierda. Para nada. Y una mierda. Y cliente, ¿sabes esto, esto y esto? Lo estás viendo, va a pasar, yo no me puedo comprometer con esto. Y las empresas que realmente van a marcar la diferencia, lo que pasa que lo sabes muy bien tú, que es a 10 años vista, eso no es una cuestión del día para el otro. Va a ser las empresas que realmente hagan las cosas con este de aquí, pero pensando con este de aquí. Porque si tú al cliente le dices yo no te puedo hacer esto, igual ese cliente lo pierdes, pero va a volver. Tarde o temprano va a volver. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de que lo que haces tú no lo hace nadie. Y con la autenticidad que lo haces tú no lo hace nadie. Por eso te digo que el sector debería ponerse en firme en que el cliente no siempre tiene la razón. Ahí estamos. A mí me encanta discutir a los clientes. Ya sabéis. Es así. Has sacado el tema de certificados de sostenibilidad. Si no me han llegado desde enero 10 mails de únete a este certificado de sostenibilidad para ser una empresa sostenible. 10 empresas diferentes. Se está creando yo creo como una vorágime, una moda de que quien no tenga eso ya no puede hacer buenos eventos o no puede hacer eventos sostenibles o no puede hacer es decir que como que están desviando un poco y yo ahí también voy a ser sin filtros. O sea, para mí según qué empresas hay algunas que sí que lo tienen súper estamentado y creo en ello se han subido al carro y es un sacacuartos yo creo. Muchas de ellas. Claro, muchísimas pero es que además hay una cosa importante aquí. O sea, ¿cuánta gente quiere trabajar? Nadie. Con la certificación entro por esa puerta te certifico págame 200 euros al año. Ya está. Certificame de verdad. Certificame pero hazme una auditoría en cada evento. En el sector quizá me equivoco pero lo que me doy cuenta es que cada vez hay menos gente que quiere currar. Solo hay dealers, tío. Dealers que de repente venga un 10, un 15, un 20, un 10, un 15, un 20, un 10 y esa gente pues en su casa haciendo llamadas que es súper bien que tal y que tal pero también hay que tratar muy bien al proveedor porque al final el proveedor somos cuatro que acabamos currando. Total. Gente que se meta en el bosque a las 12 de la noche a sacar no sé qué y que el cliente tenga el fuego encendido y tal y igual. Que no la hay. Primero porque es difícil realmente trabajar en el medio natural y con todo lo que se supone los permisos y todo esto no es fácil pero segundo porque la gente no quiere currar. Es mucho más fácil certificar o darte a ti un software de no sé qué y te acompañamos a no sé cuántos. Con lo cual por eso está en auge y por eso van saliendo según qué modas pues bueno mil certificaciones y van a salir muchísimas más. Sí, sí. Hay que tener cuidado con esto. Tema Barnout. Tú te encuentras hemos hablado en anteriores episodios que estuvimos con Joaquín Guerrero que también que sufrió ansiedad y lo dice abiertamente notas que los CEOs los directivos de tus clientes vamos que te contratan para ir a la montaña o hacer una desconexión van con esa ansiedad con ese Barnout y crees que se está gracias a Dios o gracias a lo que sea se está reconociendo más que oye tengo ansiedad tengo Barnout vengo Mira primero de todo me ha hecho mucha gracia cuando has dicho Barnout porque me ha venido el concepto Barnout o sea salir de Barna pues también y ese concepto me ha venido ahora mismo cuando lo estabas tú diciendo hablando con toda la gente que necesita esa salida semanal o esa salida de fin de semana la respuesta es rotunda y en mayúsculas brutalmente el aumento de ansiedad de depresión o sea es descomunal o sea miras cualquier gráfica que puedas ver de la OMS o lo que sea y es realmente acojonante ¿qué pasa? que esto no se frena con un team building o una salida de dos días esto no se frena con esto yo siempre lo exactamente yo siempre lo he dicho cuando de repente aparece el mindfulness en las organizaciones y otra vez otra moda ni wage mindfulness para todo Dios cursos de mindfulness en las organizaciones pero ¿qué hacéis? o sea ¿cómo estáis diciéndole a tu trabajador que está sufriendo ansiedad que lo que vas a hacer es darle un recurso que es el mindfulness para que aguante esa misma presión de otra manera? que eso es de locos es un nuevo látigo no hace falta ser un científico un psicólogo un terapeuta o sea ¿cómo le dices a tu trabajador que esto lo está pasando muy mal en el trabajo con una presión brutal que yo conozco hasta casos de suicidio de intento de suicidio por tema de burnout o sea no es una broma y de repente toda esa gente dices que con el mindfulness les vas a dar una clave para poder seguir aguantando esa presión cuando el problema es de raíz que la organización tiene que tener escenarios sostenibles donde todos sus equipos puedan estar bien que luego la movida es gorda fuera del trabajo con la familia con las emociones gestionar todo lo que estamos viviendo como para que encima cuando vaya la mierda de trabajo me digan que el mindfulness me va a salvar de un escenario de hiperpresión porque hay un tío que tiene el ego como San Joaquín de no sé qué y me está metiendo más presión cada día más presión más presión y yo me la estoy comiendo en patatas pues a toda esa gente lo primero no hay que aguantar según qué movidas dos el mindfulness está muy bien siempre y cuando sea como una herramienta que te pueda ayudar a frenar pero no como alguna solución y lo siguiente es que el nivel de depresión de los CEOs que están sufriendo porque además nos hemos visto en un cambio que el liderazgo todo tiene que ser muy guay tienes que ser un líder súper resonante un líder como muy amable que todo sea súper asertivo miles de cursos de comunicación para que tu equipo lo líderes bien tienes que ser coach tienes que ser al líder se le han pegado palos por todos lados y al no tan líder los diferentes cadenas que nos encontramos jerárquicamente pero toda esa gente lógicamente con el aumento de velocidad donde los objetivos son evolutivos cada año ya no hay objetivos a cinco años no tienes una hoja de ruta muy clara como que cómo vas a acabar pues he hecho una mierda lógicamente pandemias crisis sí sin ninguna duda la respuesta a la pregunta es que yo he vivido un aumento brutal yo me llevé hace poco un directivo que antes de empezar la actividad de irnos 24 horas a un refugio de montaña les dije hostia qué dejaríais antes de empezar qué dejaríais y el CEO de la empresa bastante reconocido además coge un pedrusco un pedrusco así y vino arrastrándolo desde súper lejos y delante de su grupo de su equipo el CEO lo tira en medio y les dice esto es lo que arrastro yo cada día así se quedó un tío que de repente al cabo de un mes se queda sin voz y está durante un año sin voz va a médicos le dicen que esto es el estrés va a más médicos le dicen que esto es el estrés porque la vida la ha parado y le ha dicho tío es que no vas ni a hablar y la vida nos para ya lo sabéis la vida al final nos para esto no es místico ni espiritual ni nada esto es una cosa tú vas a toda velocidad y si te van dando avisos cada vez un poco más gordos con la mano plana del revés un codazo una hostia en coche y eso va aumentando si no paras te paran y sí sin ninguna duda hay que pararlos porque el nivel está increchendo a toda velocidad de ahí tu frase el acto más revolucionario es parar exacto para mí sin ninguna duda sin ninguna duda es que porque es que es como que te plantas delante de la vida la velocidad que va todo pum y tú te plantas y paras y dices no no conmigo no va a avanzar esto ¿por qué paro? pues para escucharme para mirarte a ti para mirar a mis hijos para joder es que el sistema ahora mismo no lo quiere que pares porque esto bueno ya lo veis las redes sociales es la velocidad es un scroll down constante la vida es un scroll down constante tío o sea no puede ser no puede ser ¿te ha pasado alguna vez que en alguna experiencia o demás alguien haya colapsado me siento fuera de mi zona de confort me voy algo así que te haya pasado curioso me tengo que ir que me estoy muchos casos muchos muchos casos o sea para ir rápido es gente que está muy poco acostumbrada a estar en el medio natural pero no en el medio natural en silencio tuve un caso de una señora que eran dos directivas las dejé arriba de una montaña y las dejé sentadas en una silla súper cómodos y tal y les dije yo me aparto y de aquí un rato vuelvo y nos vamos que estéis aquí en silencio y tal una de ellas rápidamente se sentó se relajó cerró los ojos meditación lo que haría lo que quisiera escuchar los pájaros y la otra se levantó y empezó a dar vueltas a las sillas vueltas 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 fui para allí me senté con ellas y tal y la que daba vueltas de que tal como ha ido y se puso a llorar y dijo hostia que pasa dice es que no puedo parar no puedo dice por las noches cuando llego a mi casa a las 12 o a la 1 aún muevo los muebles de mi casa porque aún no puedo irme a dormir y esto es lo que exige el sistema una velocidad brutal y cada vez más no solo eso sino que gente que además la comodidad o sea estamos tan acostumbrados a la sociedad del bienestar que yo siempre lo he dicho que es un arma de doble filo y era muy en su momento cuando se inventó estaba muy bien pero ahora mismo es una puñetera trampa el tema de la sociedad del bienestar pues me llevé a una señora que trabajaba en el mundo de la banca les puse a todos unos aislantes en el suelo para que estuvieran tranquilos ahí con su manta y tal igual para hacer una siesta pues no se tumbó en todo el rato miedo a insectos miedo a que estaba sucio el suelo miedo a que bueno ya está bien ya está bien que como mínimo eso que era transparente ella lo vea que tengo ese miedo a estar en esos entornos ¿por qué? pues porque llegas a tu casa abres el interruptor sale agua caliente todo es una vida maravillosa y en realidad esto es una trampa pero de cojones yo creo que los de arriba realmente con un clic nos lo quitan todo de un día para otro bueno ya se demostró pero si quieren sí pero no nos van a quitar muchas otras cosas tío o sea es la fase de podrán cortar las flores pero jamás nos quitarán la primavera y la otra frase que es que nos querrán enterrar pero lo que no saben es que somos semillas y por eso estoy yo aquí hablando y por eso ayer hice un directo de no sé qué y por eso mañana no sé cuántos porque a mí me van a callar el día que me que me tiren tierra y se me coman los buitres es así porque es que si no lo hacemos nosotros quién lo va a hacer y decir las cosas claras y con transparencia y cada vez hay más receptividad a que lo hagamos muy guay muy guay logísticamente todo esto claro ahora todo esto es sobre plano lo que decimos aquí en los sobre planos no sobre plano pero claro tú antes me estabas explicando no es que yo he tenido que esquilar un coche eléctrico porque claro yo estoy promulgando muchas veces pues tal pues ostras pues intento subir todo eso como lo lleváis logísticamente porque esto es la hostia mira la maravilla de esto la última vez que ahora hace poco que nos fuimos para arriba para la montaña cuando cargué el 4x4 dije hostia que pocas cosas llevamos a ver si nos estamos dejando cosas y la vamos a cagar porque nos llevamos con un tupper la ropa para si alguien no tiene la ropa de abrigo y tal y claro lo que pasa es que cuando estás en el refugio la comida ya está en el refugio ¿vale? y yo lo bonito de trabajar en refugios es que es la máxima expresión de la sostenibilidad de repente estás en una actividad con el grupo trabajando y se va la luz y no hay luz porque las placas solares pues si hay nubes no hay luz con lo cual pues o vamos con las velas o tiramos un rato de generador todo esto ya hace que la gente que se dé cuenta ¿no? pero sí claro en el momento en que estás llevando a un tío que te va a hacer una proyección pequeña con un equipo de proyección en una pared y vas con un generador para que no haga ruido empieza eso que dices tú que está debajo del plano que es lo que vosotros veis siempre y que la gente no ve wow que bonito esto ¿no? sí, sí pues detrás este tío no ha dormido durante dos días porque ha estado dando vueltas al perolo ¿no? y esas semanas donde llevábamos una expedición de yo qué sé 72 horas algo así yo mis noches o sea me levanto y empiezo y empiezo a carburar ¿no? ¿qué pasa? sobre todo todo lo que no pueda faltar tanto para las mujeres que necesitan pues cuando pues el periodo todo lo que sea que no se te olvide nada porque alguna quizás se le ha olvidado como para los hombres que le pueda pues yo qué sé mil cosas y para todos al final medicación un buen equipo de NCSER botiquín pero aquí donde creo que marca la diferencia es en el profesional que está en el evento en el profesional en que está durante esas 72 horas ¿el improvisación que pueda haber? claro no, improvisación la hay desde que te levantas hasta que te vas a dormir estás en el medio natural llueve el refugio es un espacio muy reducido con lo cual ahí no hay margen de maniobra en algunas ocasiones viene alguna compañera que también hace pues al despertar por la mañana les hace yoga o lo que sea yo creo que el equipo es lo que marca la diferencia tiene que ser un equipo extraordinariamente conectado que trabaja sobre todo muy desde aquí porque al final es una parte muy de estar cerca del cliente de que ahí hay una convivencia no solo entre ellos también con nosotros al final yo tengo una relación con muchos de mis clientes ahora mismo que no lo había tenido en los últimos 11 años atrás ¿por qué? porque se crea un vínculo al final ellos están realmente expuestos se dan cuenta de que dependen de ti un poco exacto bueno dependen del equipo del guía de montaña del otro y tal pero logísticamente sí que hay que tener en cuenta el tema de los permisos que se requieren para trabajar en medio natural mucha gente yo me estoy encontrando es que estamos haciendo una actividad en el bosque perdona ¿tienes permiso del propietario? ¿tienes permiso del ayuntamiento? ¿para hacer fuego has pedido permiso a los agentes rurales? ah no bueno no no bueno no es que eso va en deterioro de mi trabajo porque yo me pego unas curradas de hablar con diputación de hablar con ayuntamientos de hablar con todo Cristo para que nos dejen acceder el medio natural que cada vez está más conservado y más protegido solo hace falta que no funcione como lo hacen los otros porque ¿qué va a pasar? o la frase de que pagan justos por pecadores y ya está empezando a pasar tú quieres montar un campamento en una zona de alta montaña y quieres hacerlo bien tú tienes que cumplir con todo si de repente montas ahí cuatro tiendas sin haber pedido permiso solo al propietario no hay que hacer partícipe a todo Dios y el cambio está en que hagas partícipe a toda la gente local o sea no solo el guía de montaña pues cogerlo del sitio las personas la comida decirle al refugio ya no hace falta que se lo digas al refugio porque normalmente hay gente muy consciente dentro de los refugios que ellos mismos ya se encargan de comprar la carne a no sé quién la verdura a no sé cuántos la bebida a no sé cuál cómo va esto de los refugios es decir va por periodos o tú puedes decir yo quiero ser guía de refugio me pido este cómo va esto porque la gente no lo sabe no o sea los refugios normalmente hay muchos refugios que tienen históricos ya o sea por ejemplo en el Stassen el mismo guía el Jordi hace años que está metido ahí o sea él se ha ido quedando ahí le encanta son gente muy peculiar o sea son gente que realmente pues viven realmente esa sensación de aislamiento son muy recibidores de gente porque se dedican a ello pero a la vez son gente con un alma muy muy nítida muy muy transparente y ellos son se ocupan de todo muy bien hacen todo muy bien normalmente esto sale hay plaza de guarda de refugio pues puedes presentarte y puedes ir allí pero tienes que tener una cierta pasta al final te vas realmente los padres de Kilian Jornet ellos se encargaban de un refugio o sea ellos durante muchísimo tiempo de eso Kilian tuvo la infancia que tuvo junto con su hermana y aún su madre sigue hoy en el pie del cañón pues como activista intentando con la fundación intentar también todo ese tema de las montañas preservarlas y los refugios lo bonito es que claro la comida es brutal o sea y ahora mismo tenemos refugios que están dando comida que no la dan muchísimos restaurantes de Barcelona ¿por qué? pues porque es comida con alma está haciendo el cocinero o sea tú ahora vas a hablar con la gente de Beaumort el refugio de Cuberas Gaby todo lo que ha hecho dolor con la gente que hemos estado hostia la gente es que ha alucinado o sea hay la gente con las barrigas así porque además el tío pues está todo el día cocinando y no se corta un pelo y la gente claro o sea al final se llevan sus platos los entran ahí no hay un camarero ahí todo funciona de otra manera pero es brutal porque al final no hay ni una queja porque ya estás en otro nivel de exigencia claro bajas el nivel tú uno de tus clientes que lo llevas a no sé qué sitio y de repente con la proyección en la mesa el plato no sé qué el tenedor estaba un poco inclinado a la izquierda estaba un poco inclinado yo me he fijado eso que la próxima vez no pase pero qué dices tío el tenedor estaba inclinado pero tío vete a otro lugar a comer ahí ya bajas un grado con lo cual ya es distinto ya es distinto gente con muchísima alma los de los refugios y no solo refugios que al final tenemos un grado de desconexión o sea no solo vamos a un nivel top porque a la gente aún le cuesta muchísimos equipos les cuesta entender que van a dormir con cuatro de sus compañeros al lado y el otro ahí que va a roncar y el otro que no sé qué esa forma parte del juego pero si no tenemos diferentes localizaciones con grados de desconexión desde tres puntos que le ponemos nosotros hasta seis que sería un campamento al aire libre en mitad de la naturaleza pero sobre todo repito no es un tema de aventura es un tema de salir de esa frase típica de los coaches y tal de la zona de confort de una manera cómoda esa es la idea pues yo a mí me gustaría algún día poder combinarlo tío es decir dices aventura no si hacemos una desconexión de 72 horas un día de un mini cluedo por la montaña con actores con lo de que dices tú de la música del piano que me flipó del violinista que está encima del tal ir cogiendo pistas y luego desconectas dos días sí sí eso se hace en todas las actividades ellos tienen su espacio para trabajar pero a la vez nosotros vamos poniendo cápsulas delante detrás delante detrás por ejemplo hay un día que se hace una actividad para que ellos también durante dos horas y media hagan un poco de que se vea encima de la mesa por ejemplo en este último caso que era la casa Batyo cuando estuvimos en el refugio y construyeron unas cajas nido pero no para construir las cajas nido sino porque era el futuro de la casa Batyo con lo cual al construir la caja todos por equipos debían aportar en como ellos imaginaban esa evolución de esa casa Batyo claro ahí estás sacando contenido para ellos no solo están desconectando están viendo están creando pero hay que buscar escenarios donde esa bioinspiración que hablábamos al principio afecte a todos y ese es mi papel al final mi papel es llevar a todos esos equipos a lugares donde la naturaleza les puede hablar porque normalmente aquí hay mucha naturaleza pero a la gente le cuesta muchísimo verla pero allí no porque allí aquí das 360 y estás rodeado de eso a lo que llamamos naturaleza que sabes que yo siempre digo que la naturaleza no existe pero sí pues yo creo que lo dejaremos aquí es que me encanta acabar así acabar con el mensaje que has dicho que a 10 años vamos a intentar superarnos en este punto y muchísimas gracias muchísimas gracias ha sido un placer no sé si quieres decir algo más pero ya te digo el micrófono para ti totalmente abierto no no que las organizaciones agencias todo esto que está en este sector que no provoquen en los próximos años transformación en la gente que vive sus eventos van a desaparecer van a desaparecer de hecho han desaparecido muchos con la pandemia pero van a desaparecer muchas más porque dos conceptos uno es el de menos es más toda la gente que no se ponga eso en la cabeza de las mil cosas que veo de gente en LinkedIn y en redes de diferentes actividades donde la gente aún va con chalecos de colores para hacer los equipos y dividir los equipos y hacen joder y aún esto se compra y aún está pasando que bueno pues perfecto por una generación seguramente funciona nosotros decimos que el siguiente paso es eso toda cosa que no transforme la gente con menos cantidad de atrecho no puede tener cabida pero no porque lo diga yo que sea un iluminado sino porque realmente fuera es que lo estamos viendo que es la única solución para salir del berenjenal al que les hemos puesto se palpa bueno Víctor un placer y nos vemos en el próximo podcast gracias a vosotros vamos chao chau 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 chau